Y esto es una demostración, Rubén y Julio, de que el pueblo se cobra, el pueblo cobra, el pueblo es soberano. Y ante la arrogancia, este deseo de poder que mostró Danilo de continuidad, a pesar de rompiendo todos los esquemas éticos de la política, esto el pueblo lo va observando poco a poco. Por eso creo que los gobiernos tienen que ser humildes y trabajar directamente con el pueblo. Mira, en Santiago, con el caso de Abel Martínez, Abel Martínez, independientemente de todo lo que ha hecho a favor de Santiago, pero también mantiene una línea cerrada con algunos sectores de la población. Y fue dichoso, fue dichoso que también en este revuelo de voto en contra de acciones de funcionarios y de gobierno, fue dichoso que pudo por lo menos alcanzar, mantenerte.